Qué órgano, qué maravilla, nuestro sentido del oído. Nos permite estar alerta, nos permite disfrutar, nos da el placer de poder seguir la melodía de nuestros artistas favoritos. Además de, es un órgano integrado a la comunicación y es un órgano sobre todo integrado a la defensa. ¿Por qué? Porque nos permite, mediante una relación interna con el cerebro, recibir la percepción exacta. Por ejemplo, hay un ruido allá, sabemos de dónde viene, más o menos a qué distancia está y más o menos qué lo origina por la relación de esas ondas con la memoria cerebral. Estamos hablando del oído. Qué maravilloso sentido. Entonces, ¿cómo funciona el oído? Los oídos, el pabellón auricular externo, sirve porque nos permite recibir de forma idónea la característica y las ondas sonoras, que son ondas en el aire de vibraciones y que logramos percibir. ¿Por qué? Porque dentro del oído, al terminar el conducto, está el oído medio, que inicia con algo que siempre decimos, tiene perforado el tímpano. ¿Y qué es el tímpano? El tímpano es nada más que una membrana. Imagínense, ustedes como la membrana de un tambor. Entonces, a un tambor ustedes le dan, ¡ah! Vamos, que estamos en el clásico y dice, le dan como al bombo, así, bombo en clásico y esto vibra. Esta vibración es la que recibe y las ondas impactan en el tímpano, que es nada más que una membrana, como la del tambor, y esta membrana vibra y permite que transmita esa vibración por los huesecillos. Cuatro huesecillos del oído medio que transmiten, modulan y hacen que esas vibraciones sean similares casi siempre a donde, hacia la parte del oído interno. Allí está el nervio auditivo, que recibe todas estas vibraciones, del yunque, del estribo, del martillo, etc., de estos huesecitos, y hacen que los sonidos hagan ondas electromagnéticas y que vayan hacia el cerebro. En el cerebro es donde se procesan, donde se distribuyen, se clasifican, etc., donde se memorizan estos sonidos para tener nosotros una percepción de la realidad. Pero es un sistema maravilloso. Este sistema hace que nuestro, nuestro entorno sea muchísimo más relacionable con nosotros. Dios nos ha dotado de una maravilla que hay que cuidarla, que es el sentido del oído. Pero, pero, allí no está todo dentro de la parte del oído per sí. Hay una parte interna donde mucha gente dice, doctor, ¿qué es esto del mareo? ¿Qué es esto del vértigo? Sí, en la parte interna del oído, en la porción petrosa del hueso temporal, se encuentran dentro un sistema que nos permite tener el equilibrio, el equilibrio en nuestro cuerpo. Es decir, yo me ondulo y este sistema me dice que estoy inclinando mi cabeza a tantos grados, estoy inclinando mi cabeza a tantos grados que me voy para adelante o me voy para atrás. Entonces, esto es un sistema que son llamados el laberinto. ¿Qué quiere decir esto? Que son tres semicírculos o tres círculos en diferentes planos, como el eje de las X, esa molesta de la matemática, eso del plano cartesiano de las X, de las Y y de las Z, están puestos en esas disposiciones para obtener mediante los cambios de posición del cuerpo, es decir, yo me voy virando, me voy virando, en los cambios de posición del cuerpo hay pequeñas fibras dentro del laberinto y sus líquidos que se van inclinando hacia ese lado y estas se mueven y producen estímulos. Esos estímulos llegan al cerebro y nos dan a nosotros una posición exacta de cómo está nuestro cuerpo, porque yo puedo estar así y mi cuerpo dice que estoy así. Cuando estos estímulos se ven alterados por una infección, por un virus, que también es una infección, por un problema de falta de circulación, nosotros perdemos el control, perdemos el GPS o el geoposicionamiento y no sabemos cómo estamos y de ahí vienen los mareos. El ojo, el daño puede ser de cualquier forma, por estímulos externos no hay razón para darle tan duro. Sabemos que J Balvin y el reggaetón es fantástico, pero no podemos destrozar nuestro oído. ¿Por qué? Porque puedes tener 15 años y puedes tener 20 años, pero el único oído que tendrás hasta que llegue tu vejez, 100 años serán el que Dios te dotó. Así que ya saben, más o menos tenemos una idea de cómo funciona el sistema auditivo y no se vayan, porque hay más de medicina de hoy. Medicina de hoy lleva a nuestros especialistas hacia sus hogares, para que cualquiera de sus dudas sean totalmente esclarecidas. Ya lo saben, ya volvemos con más.